Bienvenidos al juego completo del UFL, una completa revolución, cambió totalmente a partir de la beta, nos pusieron a esperar dos meses más porque tenían que pulir detalles y sacar algo increíble. Gente, estoy en la desafortunada posición de decir algo que no quería decir, pero yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. O sea, hoy vamos a estar probando el UFL, toda la cosa, a no ser que saquen algo increíble de aquí a la otra semana, este juego nació muerto. Y ahora de que voy a comer durante los próximos días, yo tenía todas las esperanzas en el UFL y nació muerto. Junko... ¡62! ¡41 de ritmo! ¡63 en tiro! Esto, esto está realista, señores. John Córdoba. Esto, esto lo hizo bien el UFL. Hay mucho que hacer este fin de semana, hay mucho que hacer. ¡Oh, tiene a dama! No, es que 19 partidos ha jugado este manano, viejo. Yo que he jugado como 5 apenas. 19 partidos y tiene tremendo equipazo. ¡Está en plata 2! ¡Pero yo soy en bronce! ¡No, viejo! Se viene el primer delicioso en contra. No, se tira, se tira, se tira, se tira, muchachos. ¡Penalti para el Real Madrid! ¡Muchachos! ¿Qué es esto? ¡Penalti para el Real Madrid! ¡Ese es Mbappé! Muchas gracias. A ver, ¿Córdoba? ¡No! Pero es un crack, pero es un crack, John Córdoba. Esto no se ve bien. Gol del Real Madrid, muchachos. Parece FIFA de la Wii. El BFL no sale hasta el 5 de diciembre. Este pechito pagó 15 dólares para poder tenerlo una semana antes. Me siento estafado por el resultado de esos 15 dólares, la verdad. Porque el juego es exactamente igual al que teníamos en las betas pasadas. Pero bueno. No, gente, ténganle fe, ténganle fe. ¡Pero por qué no puede dar un pase al frente, ¡jue madre! ¿Será que el juego se puso nervioso que lo estamos viendo en directo y se embobó? Y se está buggeando. Mira, 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 por favor. ¡Qué golazo que me acaba de meter este tipo! ¡Uh, no! ¡Es buenísimo este tipo! ¡Es buenísimo, buenísimo! Señores, me tocó jugar contra el único jugador del UFL que ha jugado más de 10 partidos. Y se nota, míralo ahí. La gente se olvida de que los desahorreros del juego son de Ucrania. ¡Ah, en serio! ¡Ah! En PS4 saldrá. No va a salir en PS4. No, este juego no va a salir de PS4. Solo va a salir en consolas de Next Gen. Porque mira sus graficazos. Obviamente una PS4 no es capaz de mover estas gráficas. Y, eh, consolas Next Gen y PC. ¡Hue madre! ¡Eh! Bien. ¿Qué? 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 ¡Qué? ¡Ey, no! ¡No! ¡UFL, no jodas! ¿Cómo que penal? No, es increíble. ¡Sin mar! ¡El Madrid te va a robar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a robar! ¡El Madrid! ¡Un 3-5-5! ¿Por qué no se puede hacer un pase filtrado? ¡Hijue madre! Tuvieron dos meses para arreglar los pases filtrados. ¡Y no lo hicieron! ¿Qué hicieron dos meses? ¿Rascarse las bolas o qué? Grupo muerto. Ojalá lo borren rápido. ¡Ahí se viene el Nestri! ¡Se viene el Nestri, muchachos! ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡Penales! ¡Señoras y señores! ¡Penal! ¡Digo, penal! Oíste, todo el mundo se está fallando penales. De verdad que tengo miedo. A ver, espero no fallar. A ver, cuadrado. ¡La caca! ¡Ah! ¡Penales para el Real Madrid! ¡Penales para el Real Madrid! ¡Penales para el Real Madrid! ¡No! ¡No puede ser, muchachos! Falla cuadrado y después falla Córdoba. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bueno. ¡Golazo! ¡Toma! Es por eso que... Digo que este es un juegazo, ¿eh? Es por eso que digo que para mí este es mejor que el FC. Mira este golazo que se acaba de meter. Una jugada de toques, fluida. Bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Ganó el equipo grande, chicos! ¡Ganó el equipo grande! Por cierto, estamos en bronce 1, gente. Ojo. Estamos en bronce 1. Tengo que ganar 4 partidos para poder ascender. ¡16 partidos ganados, 4 patados, 12 perdidos! ¡Ese tipo ha jugado 30 partidos! ¿Tan malo es el juego? No, a ver. Seamos honestos. Seamos completamente honestos. El juego no es horrible. El juego no es horrible. Eh... Mira, es un juegazo. Es un juegazo. Simplemente que... O sea, no está listo ni para competir con el E-Football ni para competir con el FC. ¡Pendejo! ¡No, Lula! Todavía se siente... El primer partido lo sentí fluido. Pero mientras más juegas, más errores encuentras. El partido no tiene medio campo. Es un corre-calles, ida y vuelta. Puedes abusar de ciertas mecánicas de forma muy molesta. Por ejemplo, de la mecánica de correr o de regatear con el balón pegado al pie y no te la van a quitar. Los pases siguen mal. Yo creo que el verdadero problema de este juego es que las betas que llevan saliendo desde hace como 6 meses es prácticamente el mismo juego que entregaron hoy. Esperamos 2 meses desde la última beta porque supuestamente se iban a concentrar en pulir detalles y que el juego estuviera terminado para sacarlo. Y la sensación es que es otra beta. La sensación es que el juego sigue exactamente igual. Esa es mi sensación. No tiene nada novedoso, por así decirlo. La jugabilidad le sigue faltando bastante. Y obviamente competir contra juegos mucho más completos como son el eFootball y el FC es completamente imposible. Así que entra a un mercado que está en decadencia, sí, pero donde va con desventaja y aparte de eso no propone nada nuevo. Solo por ese hecho creo que entra muerto. Este juego si quería competir tenía que proponer algo nuevo. Algo que no tuvieran en eFootball y que no tuviéramos en FC. Pero no propuso nada, ni en jugabilidad, ni en modos de juego, ni nada. Por eso y por ese simple hecho, ¡qué golazo! No comparemos juegos que llevan años en el mercado con uno que apenas está comenzando. Ese punto es buenísimo, Gomita. Ese punto es buenísimo. No podemos comparar juegos que llevan años en el mercado con uno que apenas sale. Y es verdad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el consumidor o los usuarios al final lo van a comparar. Porque tú quieres jugar un videojuego de fútbol y pues listo, llega a UFL. ¿A quién le importa que haya salido hace... que apenas haya nacido? Lo vas a comparar con los otros porque obviamente vas a tener que elegir entre un juego y otro. ¿Y cuál es el problema? Que este no ofrece nada. O sea, si tú tienes un juego que está nuevo, que está recién nacido, por así decirlo. Y vas a competir contra dos juegos veteranos, la única opción que tienes para ganarles es ofrecer algo nuevo. Mete algo nuevo. Mete algo raro. Algo que los otros viejos no tengan. Y ahí estás ganado. Pero si queremos jugar divisiones, está ahí fútbol. Que tiene mejor jugabilidad, que tiene más caras, que tiene mejores gráficos. Que tiene mejor contenido general. Y tenemos las divisiones. O si quieres jugar divisiones también, está el Ultimate Team. Que tiene mucho más contenido, que tiene mucha más comunidad. Que tiene mejor jugabilidad. Más respaldo. Entonces... ¡Ay! ¡Mira un penal! Vamos a poner a cobrar a John Córdoba. ¡Penal de Val Real Madrid! ¡Se viene John Córdoba, papá! ¡Penal de Val Real Madrid! ¡John Córdoba! ¡Nada! Pero este es un juego muy realista, muchachos. ¡Juegazo! Realismo al 400 por... ¡No! ¡A ver! ¡Ese gol qué es! ¡Ese gol qué es! ¡Mira mi portero! ¡Dos meses para esto! ¡De verdad! ¡Le atravesó la mano! Mira que tiene cosas interesantes. Sí. O sea, nadie dice que no. Por eso yo le metí 15 dólares a este juego. Porque tenía fe. Porque yo veía potencial en este juego. Y le hice varios videos diciendo... ¡Hombre! Mira ese. Es increíble. Le dije... ¡Hombre! Este juego tiene potencial. Pero hasta ahí llegó el potencial. Ya terminaron de canjear. Ya, parece que sí. ¡No lo puedo creer! O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde está el portero? ¿A dónde fue? ¡Hostia, chaval! ¡Ah! Pero ese cierre... ¿Es penal? ¡Penal! ¿Qué? ¡Fue todo balón! ¡Fue todo balón! ¡Penal! Va John Cordo. Vamos a ver. ¡Toma! ¡John Cordo! Dos penaltis por partido usualmente hay. El sistema de colisión está muy mal hecho. Y obviamente eso hace... Que haya faltas... Haya muchas faltas inexistentes. ¡Ay! ¡No! ¡Es la última! ¡Mira el minuto! Parece en flash. Sí, es que es re molesto defender. Mira, es minuto 93. Y los jugadores siguen corriendo como si fueran Bale. Solo. ¡Qué lindo gol! Bueno, de las cosas... De las pocas cosas rescatables que tiene el UFL, los cabezazos. Los goles de cabeza, la verdad. Están bien. Están muy bonitos, eh. Muy bonitos los goles de cabeza. ¡Ay, ay! ¡No! ¡Al palo! A ver, a ver, a ver... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dios mío. Al menos te diviertes haciendo algo. Pero aquí, mira, seguimos jugando partidos y no parece ninguno hacer la diferencia. O sea, estamos jugando simplemente partidos de divisiones sin un norte puntual, sin un objetivo. Jugamos y jugamos partidos, pero no siento que ninguno haga la diferencia con otro. Ni ganar hace la diferencia, ni perder hace la diferencia. Eso es lo que siento del UFL. ¡Ah! Eso sería épico, hermano. Estos días lo he estado viendo. Pero no, no, no. O sea, yo soy... ¡Uuuu! ¡Anticipado al portero, muchachos! John Square. ¡No, no, 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 no! Pero... El resumen del UFL. Dios mío. Este gol resume la jugabilidad del UFL. ¿Yo qué pondría en un parche? ¡No, no, no! ¡Pero qué hace el portero! ¡Pero! Mira, subimos a plata a tres. Gané 15.000 RP. Y no pasa nada más. Digo bonificación por reputación. Cinco partidos tengo que ganar para subir más. Reclamo recompensa. Reclamo recompensa. Y en esencia esto es... A ver, aquí estábamos hablando de si había tienda y microtransacciones. Bueno, estas son las microtransacciones que da el juego. El juego gana dinero por medio de esto. ¿Sí? Microtransacciones desde un dólar hasta 80 dólares por puntos de liga. ¿Para qué sirven los puntos de liga? Bueno, los puntos de liga básicamente sirven para abrir sobres, pero que te van a dar skins. Skins de jugadores, skins... ¿Para qué sirven las skins? Para decorar la plantilla. Esto no sirve para absolutamente nada. Estos son los equipos que trae el licenciado. Mónaco, Porto, PSV, Besiktas, Shakhtar, Equipo Random, Equipo Random. Estos son equipos random. O sea, comparemos gráficamente esto. No tiene ni punto de comparación ni quiera con el eFootball. Ni hablar con el FC. Esto yo creo que se compara gráficamente a un FIFA 16. La verdad. Esto se compara a un FIFA 16. Gráficamente. Algunos jugadores tienen un rostro bien hecho, Porto A. Tienen un buen rostro. Se ve bien. Pero Chinchenko tiene una cara excelente. Rubén Díaz. El Brownie. Uy, uy, uy. ¿Qué le pasó al Brownie? El Brownie de Macrao después de 4 toneladas de Tuzzi. La cara de Viní también es muy buena. Está un poco gordo. Pero, a ver, si no tuviera la papada, la cara de Vinícius es muy buena. Gordisius, sí. La cara de Alexandrano es muy buena. Hay que decirlo. La cara de Van Dijk, excelente. No, 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 muchachos, no, 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 no. Este es Luis Díaz. Este es Luis Díaz. Encontramos a Luis Díaz que están mandando a la Selección Colombia. Este no es Luis Díaz. Es luchando todos los días. Este es el verdadero Trucho Díaz que mandan a la Selección Colombia. Con razón. Esta cara de Salah está brutal. Se ve muy bien. No, 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 muchachos. O sea, ¿cómo puede ser que la imagen del juego, el hombre que invirtió tanto dinero, tiene este rostro en el VFL? Señores, Cristian Orlando, mejor conocido como El Vicio. Bueno, aquí está Mbappé. ¡No! ¡Ay! ¿Qué le hicieron a Bruno Fernández? Bruno cayó en el bazuco también, viejo. ¡Míralo, hermano! Todo flaco, todo acabado. ¡Mírale esos brazos! Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Es un papucho! Rubén Díaz o sin comer muchos días. La cara de Yamal. Tiene rostro, pero por favor. ¡Viejo! ¡Yamal tiene 17 años! ¡Mira las arrugas! ¡Lamin Yamal! ¡O envejecí mal! 17 años de pensión. ¿Quién es este? ¡No me digas que es Valverde! ¡Fedrico Valverde! ¡O me la fumo verde! UFL, gracias por todo. Creo que te irá mejor en la Play Store. Tuve fe en ti, invertí 15 dólares. Desafortunadamente me decepcioné. Una pena. De verdad que tenía fe en este juego. Creí que iba a ser diferente. Gracias, UFL. Adiós. Buen directo, pero por favor que no se repita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!